Los sorprendimos con el setup de Tiki Tiki Es porque merecemos un aplauso y el invitado también ¡Vamos! ¿Te gustó, Momo? Me encantó Quisimos ambientar de la mano de Mel, de Crew y de todos los chicos Un vestuario de la mano de la gente de IESA Todas las luces y demás Un vestuario cheto Un vestuario cheto ¿Puedo pedir un poquito de obsesión? Esto es en vivo, Tiki Tiki con Seba ¿Podemos bajar un poquito el plano que enfoque más los pies? O está muy arriba Un toquecito Mirá Ahí no queda mejor, Georgie Usted que es el número one Momo La primera sección del programa se llama Siga Siga Roja, amarilla o Siga Siga Yo la abrí por ahí Acá, mirá Yo te voy a nombrar algunos conceptos Los cuales vos tenés que desarrollar brevemente Sabemos que si al Momo no le falta algo es chamuyo Pero la primera dice Nuevos canales de streaming Sí Se refiere un poquito a todos estos programas nuevos que hay ¿Viste? Sí El Momo Alguien identificado Alguien con autoridad A lo largo de Twitch ¿Qué dice? Amarilla Roja Siga Siga ¿Cómo ves esa llegada de estos nuevos productos que hay? Amarilla 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 porque a mí cuando me llamaron para hacer piso Yo dije que quería hacer algo distinto De hecho De hecho Meto un poquito de mano en producción Hago contenido que quiero No hago algo que no quiero Trato de meterle un poquito de mi impronta El otro día por ejemplo hablé del 25 de mayo Hablé bastante historia Suelo meter mucho de ese contenido Meto cosas raras El otro día hicimos una pelea medieval en vivo Sí Yo te iba a hablar del que fueron las madres Me encantó El de las madres fue algo totalmente Muy bueno Pasa que bueno claro Empezamos con que iban a hacer contenidos de viajes Y un montón de cosas Y se fue como Bueno Se fue estirando 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 Y creo que sí Después ¿Por qué Amarilla? Porque vi algunos que sí Me parece que hacen contenido berreta Y el contenido berreta yo no lo banco El que lo quiere consumir que lo consuma Pero yo no Periodistas que se suman al streaming Sí ¿Amarilla, roja o sida, sida? Amarilla Amarilla Supongo porque hay algunos que sí Porque hubo jetones Hubo jetones que nos bardearon Y hubo Hay otros que no lo hacían públicamente Y me enteraba por atrás Y después terminaban Pidiendo Pidiendo Manitos Y demás Que yo siempre soy una persona muy Predispuesta a dar una mano Cuando viene Desde Desde La buena onda de decir Mirá loco Como puede ser Pollito Álvarez Como puede ser Negro Bulos Como puede ser Marcelo Benedetto Como puede ser Titi Fernández Como puede ser Bueno Gastón Edul Y te puedo nombrar un para nada Sofí Martínez Martínez Entonces Desde ahí sí Pero después hay otros Que en realidad Se quieren pasar de pillo Y es por una cuestión De que el bolsillo Los promedios en el fútbol Bien Roja directa Los últimos tras descensos Estúpidez Y no tan estupidez Creada en el fútbol argentino Para evitar que se vaya Uno de los grandes Muchos lo deben saber Esta historia Pero la realidad Pero la realidad Es que el promedio Se utiliza En Nulos Países del mundo Y primero ¿Por qué un plantel Tiene que pagar El costo de los planteles anteriores? O sea Si vos tenés una mala campaña Flanco Bueno Está bien Si contratás otro plantel ¿Por qué esos tipos Tienen que remar La temporada de mierda Que hicieron otros U otras dirigencias? Entonces el promedio Es un invento Para favorecer siempre A los mismos Es verdad lo que dicen Porque muchas veces Una dirigencia Se termina yendo a la B Porque tuvo una campaña Otro dirigente Porque la dejaron el muerto Exacto Banco 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 Llegar tarda el fútbol 5 Es la próxima Eso es roja Vamos Acá me roja Acá va Llegar tarda el fútbol 5 No Soy un tipo muy benévolo No Te hablo Te hablo Si el árbitro que habla Si el árbitro que habla Flaco ¿Qué pasó? Pero si te digo Llegar tarda el fútbol 5 Tres veces Doble amarilla Y roja Roja Ante la queja Se informa Bien Te voy a informar Ok Bien Que siempre hay una jugada extra Cuando el canchero dice Hora Bancazo o no bancazo O se termina ahí Siga, siga Siga, siga Si hay una jugada extra No, no, no Y si el partido está picado Es necesario no escuchar Del canchero Obvio ¿Cómo no vas a escuchar No, no, no Y se le traba Se le mete la traba En la barreja Tira la puerta abajo Tira la puerta abajo Yo tengo Mi experiencia futbolera De canchita de barrio Mucha mujer No la podés Ignorar a la señora Pero siempre Nunca me tocó Una canchera mujer A mí sí En zona azul Mucha canchera Última jugada Se banca siempre Y te digo más Por ahí vas perdiendo Uno abajo Y si encima Vos hiciste el gol Se banca Nunca puede terminar En empate un partido No Nunca Y eso los cancheros Y cancheros Cuando uno de los equipos Estaba el Momo Que el Momo Dicen que El olfato goleador Es similar Al olfato que tiene Cuando entra el boliche Dicen La barra del PSG No La barra del PSG Cantando Messi Hijo de puta Roja Momo Te están mirando Tres años De sanción No pueden pisar Nunca vamos En estadio de fútbol Usted si fuera presidente Del PSG Hace eso No, no Yo como hinchas Del PSG O sea Le tenés que decir Ok Decime Cuál fue el jugador Que sacaron De acá De la cantera Histórico del PSG ¿Cuántos años Te la tienen Que tienen 20 años? Si eran una sucursal Que vendían fajores O sea ¿De qué están hablando? Club de mierda De fomento Que no sirve para nada Que claro ¿Por qué existe? Porque lo compró un jeque Que la puso toda Entonces Me voy a meter en una Que no está acá Esa que tiraste Lo compró un jeque ¿Bancás el fútbol Gerenciado? Roja Roja directa ¿No pensás Que el fútbol argentino Necesita un par de Un par de Pozos petroleros? Ha demostrado El fútbol argentino Que los gerenciamientos No Pero Yo hablo de resultados Sí Mascardi en Ferro Fue el responsable De la quiebra De Ferro Ferro hoy Para poder Ponerle una butaca Al estadio Tiene que hablar Con la IGJ Yo creo que no Creo que ya se reguló Eso Pero Yo me acuerdo En su momento Cuando Mascardi Se va Después del gerenciamiento Que se llevó A todo el plantel Ferro quiebra Prácticamente No quiebra Porque no presenta Quiebra Pero Ferro estaba Fundido Entonces tiene que Intervenir la IGJ Entonces Ferro para poder Hacer el estadio Tenía que pedirle Permiso a una jueza En ese momento Para comprar un jugador Ni siquiera comprar Para contratar Un jugador Todo pasaba Por decisiones judiciales Bueno En Platense Pasó lo mismo En Platense Estuvo gerenciado Racing estuvo gerenciado En Platense Estuvo gerenciado Pero con mayoría Era de una gerenciadora Sí Mirá Año 97 98 Yo te voy a decir Sincero No lo banco Al 100% Pero por él Banco un gerenciamiento Del 49% Momito Te cambio de trema El periodismo El periodismo deportivo Chimentero Roja Directa No tengo nada que hablar Es como Patada en la tevia Roja No tengo nada que decir Festejar un gol En la cara del rival Siga, siga Amarilla Amarilla Porque Yo Que fui O sea Me hice cargo De las puteadas Que di en Holanda Después del partido En Holanda Y todos hablaban De Los mismos periodistas Argentinos Los mismos mierdas Que Después se ponían En la tercera estrella Decían Nosotros Demostramos al final Que somos Antideportistas Demostramos Que somos argentinos No sabemos ganar Que Messi El hombre Que no pudo Con el hombre burdo Todas esas estupideces Porque le gritamos Los goles Y no sabían En el trasfondo De lo que estaba pasando Realmente Y lo que hicieron Los holandeses Antes del partido Y durante el partido Entonces Si te grita el gol Messi en la cara Cerrás el orto Porque por algo Te lo está gritando Porque ese tipo No lo hace nunca Es verdad Entonces Si Es una conducta Antideportiva Si Pero hay que ver Pero hay un detrás de escena Hay un detrás de escena Hay un detrás de escena Esta no la tengo anotada Pero la quiero preguntar La pregunté anteriormente ¿Vos crees que Dibu Martínez Si no fuera argentino ¿Por qué que Dibu Martínez Fuera uruguayo? Y hubiese hecho Todo lo que hizo Lo mismo Pero en vez de argentino Uruguayo, chileno O paraguayo Hubiese tenido menos hate? Vamos a decir Que una cosa Dibu tiene ADN argentino Y solamente un argentino Puede hacer eso Por ende los demás No podrían hacerlo Pero yo digo Que Dibu es menospreciado Y poco reconocido ¿Por qué es argentino? No, porque le tienen envidia ¿Por qué es argentino? Porque saben muy bien Que los penales Que le ataja Francia Y el que erra El que erra Francia Es 70% mérito de él 80% mérito de él 20% error del rival Y la última Que le voy a preguntar a Momo Que no está Pero la quiero preguntar Minuto 123 ¿Dónde estabas? ¿O vos estabas ahí En la cancha? Yo estaba O sea ¿Tomaste noción De la atajada esa? Yo no Yo estaba en la otra punta La verdad Estaba medio en un cumple Yo me cagué todo ¿La viviste con la importancia De la viviste? No, yo me No sé cómo decirlo ¿Viste? Me ha pasado en Platense De cuando vos ya ves Una jugada que va a hacer gol Que decís La reconcha de mi madre ¿Por qué, boludo? ¿Por qué otra vez? Y Dibu la ataja Y yo creo que ¿Viste? Cuando querés ver la repetición Que tu conciencia De tanto ver en la tele Cosas decís Necesito ver Cómo eso no entró Ellos festejando Yo los veo Entrar al campo de juego Y la gente en la tribuna Levantando las manos De que era gol Hay una cámara Detrás del banco de ellos Que salen todos corriendo Yo juro Pero por lo más sagrado Por mi hija Cada vez que veo esa jugada Me da como Pánico, boludo Medio angustia No, no Es que la ves Y se dice gol Esto es gol Como si hubiese entrado Pelota El día Internacional De la depresión Eso mismo Si puedo Y esto Lo juro por mi madre Ahora Que se muera Yo lo vi con Mati Teclados Es el chico Mati Teclas Yo lo vi con él Cuando mete el gol Leo Que la sacan De a de No, no ¿Es Leo? Es Leo Y todos No lo gritan Yo ya lo estaba gritando Y me dice No, pero no lo grite Digo Fue gol, boludo Fue gol Te lo digo Yo fue gol Lo vi adentro O sea, yo No me preguntes Cómo yo la pelota La vi adentro Y esa era mi primer Certeza La segunda certeza Le digo Si Messi lo grita Es gol Porque Messi no hace la de Diego Messi no te hace En esa situación de presión No te hace la de Diego De vengan conmigo Gritémoslo Que gol Igualmente Hacer la hora No te sirve de nada Porque con el bar No te sirve de nada La milonga Pero Esa me di cuenta Si o si No la sufrí Era gol Era gol No, no, no Estaba seguro que era gol Sección paniqueso Oh, me gusta Paniqueso Me gusta Porque con El paniqueso Lo vamos a competir Entre vos y yo ¿Cómo era el paniqueso? Paniqueso De frente los dos Punta con talón Nada de robar Pasito a paso Pasito uno y uno El que pisaba el otro Elegía primero Bueno Acá no va a haber pisada No, no vale ese Me hacías ese Acá no va a haber pisada Como vos sos visitante Yo te voy a dejar Que comiences vos Pero vamos a ver en pantalla Jugadores En los cuales cada uno De nosotros Va a tener que armar su equipo Ok Atención con los jugadores Atención Equipo para jugar O equipo para stream No Yo soy capitán de uno Vos sos capitán del otro Paniqueso Comenzás vos Para jugar al fútbol Para jugar al fútbol Hermano Para jugar al fútbol De uno Ok ok De un poquito Pará 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 Igual Igual la elección Pará Resetenlo Ahí está Coscu Coscu y Estraca No Marquitos Y Coscu Yo hice Marquitos Y Estraca Bien Vos Coscu Y Coker Me cagaste Me cagaste Porque pensaste bien abajo Yo No tengo No tengo defensa Unicomio Sabes que Bueno Goncho No sé cómo juega Juega muy bien Juega bien Pero yo ya tengo dos arriba Claro Yo la defensa la tengo firme Vos estás bien abajo Estás bien abajo Voy a meter un lírico Que Martín es medio fontanero Se suele comer algún caño Martincito Sí Fácil Caño fácil Pero Está bien armado No Voy a ir con Davo Para asegurarme un poquito Juego De ese equilibrio arriba Bien Yo creo que te gano A José Jova Sí Bueno Yo voy a elegir A Marti Benza Entonces Bueno Entonces Yo me voy a quedar Con Goncho Y yo voy con El alérgico del gol La cobra El alérgico del gol El alérgico del gol Llegó el momento De incomodarlo al momito Grupo de la muerte Oh Está bastante Grupo de la muerte El grupo de la muerte El grupo de la muerte Que se viene ahora Consta de cuatro personajes O cuatro situaciones Donde el momo va a tener que elegir A dos por sobre los cuatro Que serían Quien él posiciona Como que en ese grupo de la muerte Futbolero Salen mejor beneficiados Cuando el momito me dé el ok Avanzamos con la primera ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Vamos con el primero De streamers ¿Sí? El primero es de streamers Y este grupo de la muerte Querido momo Está compuesto por El Bien Goncho Coscu Ibai Y Juaco Clasifican dos Clasifican dos Los que no clasifiquen No quiere decir Que no sean malos Quiere decir que Lamentablemente En el grupo de la muerte Pasaron cosas Claro Hay cuatro candidatos Alemania Francia Inglaterra Argentina Claro boludo Acá me los podés acomodar Por Mirá La verdad que En cuanto a streamers Te lo acomodo Acá entre los cuatro Son los cuatro una bomba Pero cocina mejor Goncho Y luego pasado Primero Ibai Segundo Coscu Tercero Goncho Cuarto Juaco Así clasifica el grupo Bien Bien Perfecto Que son streamings Y cuando hablo de streaming Hablo de estos canales nuevos Que están apareciendo Donde hay mesa de charla ¿Sí? A ver El primero Que aparece acá Es República Z Luzu Loft Y Borderix Aprovechando que vino el Momo Traemos temas de debates Estas nuevos Que están surgiendo Claro Piso Piso va primero Pero no está Pero no, no, no No quisimos meter uno Que pasaba Momo Claro No quisimos meter uno Que pasaba Bueno va Luzu primero República Z Segundo Loft Tercero Vorterix Cuarto Bien 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 Voy a decir algo Sí Yo Yo sé que con Momo pueda Pero no le quiero preguntarme Vorterix Paren la mano Sale campeón Pero Es como Messi Emplatense Pero tenés Messi Pero tenés 10 Que no van A la velocidad De ese tipo Claro Se viene una sección Que es adivina El escudo de fútbol Esta es nueva Nueva Claro No te vamos a mostrar Un equipo Te vamos a mostrar Equipos conocidos Algunos me van a matar No, no, no No, no Tranquilo No te voy a mostrar El equipo De la primera de Chipre No Van a ser 4 equipos Son 4 escudos 5 escudos De equipos muy importantes A lo largo del mundo Pero que te vamos a mostrar En colores plenos Sin Mirá Vamos con el primero ¿O no? Miren el primero Para que entiendas ¿Hay tiempo acá chat? ¿Hay tiempo produbo acá Para que lo adivine O no? No, no, no Está libre Está libre Perfecto ¿Habrá alguna empanadita Que no sea de carne? Exactamente ¿Ves, momito? Liverpool ¿Estás seguro, momo? Mirá que yo te puedo Dar una pista Si quieres No, no, boludo Esto es blanco, boludo Yo si querés Te puedo dar una Yo te pregunto Nada más Si estás seguro Dos pistas gráficas Claro Ah, dos pistas gráficas Claro Si querés podés pedir Una pista gráfica Bueno, dale A ver Ahí pedimos pista Ah, fueguito Yo no sé si es Liverpool ¿Para que lo reparió? El momo quiero decir Que dijo Liverpool Pero yo le dije Porque soy bueno Tomate un tiempito más, momo No lo saco Pero si querés Dame otra pista Dámela A ver una pistita más La última, eh Apalala ¿Cuál será? Boludo, me estoy confundiendo Yo Si estoy seguro Si, está bien Liverpool Estaba bien, boludo Si, yo te estoy volviendo Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Lo saqué de arranque Encima que el momito Le viste No lo queremos boludear No lo queremos boludear No lo queremos boludear Atención al próximo, momito Este ya Sí Es un Este es de Brasil No, no Pero pará, momo Pero pará, momo Este es de Brasil Menos mal que dijo Que de fútbol no sabía nada ¿Cruzeiro? Ah Oh, pará, pará Cruz Azul Ah, me estás matando Dame una pista No, pará, pará Lo quiero cuidar Cruz Azul es de México Eh Poneme Primera pista Primera pista No, Corinthians No, no Momito No te quiero hacer pasar papelón ¿Estás seguro? Pará Pará La concha de la madre No lo quiero No, lo estoy cuidando Chicos, lo estoy cuidando Lo estoy cuidando Lo estoy cuidando Chicos, lo estoy cuidando Ah Sí, Corinthians Corinthians Claro Me hace dudar ¿Sabes cómo le dice la hinchada? Te voy a dar una pista Pará Me confundís Te voy a dar una pista ¿Sabes cómo le dice la hinchada? ¿Cómo? De este equipo Torcida Ah, pero a todos le dicen la torcida Pero le dicen torcida No le dicen torcida ¿O no? Tiene un estadio muy raro este equipo Muy raro No sé si lo vieron alguna vez Nunca lo vi Nunca le perdé atención, digamos Tipo una popular atrás largo Una montaña Es raro, es raro Mirá vos Como si fuera un morro Como si fuese un morro Producción Me encanta esta sección Pero lo de abajo No me gusta Las letritas esas que se ven Dan muchas pistas Es más Ahora el hijo de puta Lo va a sacar Si sale una pista más Para mí la saca Dale una pista más Dale una pista más Le resta pedir una pista Ah, ok No, no, Corinthians Está bien Final, respuesta final Correcto, correcto Corinthians Corintians Nos vamos de otro Oh, este es complicado Ya la saqué No, este es el de Este es de Italia La Lazio Sigamos ¿Qué es eso? No, cuando se pone El momo meador A mí no me gusta A mí no me gusta El momo meador Se pone el momo Momo como El de Israel Galáxia A ver el próximo Próximo equipo Adivina Oh, este es complicado Este es complicado Acá no quiero pista ¿Sabés por qué? No quiero pista Porque es tiki tiki con Seba Y no tengo ganas No tengo ganas de darle pista No, este es imposible Lo quiero cagar No, este está regalado Banca el chat Bueno, dame una sola Una sola, eh Una sola Una sola No No me pueden hacer esto Mirá la pista que le dieron Está perdido Me están matando Me están matando Próxima pista A ver Universidad de Chile La concha de la lora Bueno, pero boludo Es imposible Quiero decir una cosa Estoy completamente en contra De las pistas Correcto, maestro Correcto Correcto Y se viene El último Un equipo Que es la sensación Actualmente en su país A ver Ya está ¿Usted dijo ya está? Dijo ya está, ¿no? ¿Confirmamos? No hay un carajo De pista ahora No quiero una sola pista No, pará, pará No quiero una sola pista Pará porque La canchería de las otras ¿En Inglaterra? No te pienso decir nada Nos hizo pichino a todos Ahora vamos a mar Qué loco como se nota igual De cada región Los escudos Que le ponen Que es finulete En Banco a morir Esta estética de escudos Si en la siguiente pista No dice nombre Lo banco Ok Y ahí me planto Primera pista Ahí única Da la concha De esto, hermano Mirá lo que están haciendo Eh Sí No, recién nos me dio Incorrecto Pero Incorrecto Terminado Nos cago en una Lo cagamos, boludo No me pueden cagar, boludo Es imposible Bueno, una pista más A ver Atención Muy Lo banco El Newcastle Muy bien El momito acaba de clavarla Todo esto va descontando puntos ¿No, producción? Pará Porque en uno me robaste En uno me robaste Pero está bien Dale ¿Adivinó? ¿Qué? No, no, no Estaba haciendo el cálculo De cómo va Porque por cada pista Se le restó medio Así que de cinco Y tuvo cuatro pistas Escuchame Igualmente Eh, bueno Pero si no Yo me quedo sin trabar No Volteale un poquito Volteémoslo, boludo Se va a ir caliente Si se va caliente Vean los escudos Que me eligieron Si se va caliente El de Chile El de Chile Era imposible Es como que te diga Un río donde él Un círculo Puede ser Desde el Chelsea Hasta la nube, boludo Que claro Me hacen un círculo Hay gente Que pone en el chat Hola Momo Te veo desde Italia Un Tano Llorón No nos representa bien Están diciendo En serio, boludo Momito Se viene una sección De futbolistas con emojis ¿Cuánto llevamos de vivo? La verdad El tiempo está pasando Una horita llevamos Ya estamos entrando En la recta final Se viene el futbolistas con emojis Uno de mis clásicos Videos de YouTube Donde te vamos a poner Emojis Y vos tenés que adivinar Futbolistas A ver No me lo imagino Arrancamos muy fácil Para que veas Muy fácil A ver El primer futbolista Con emojis Que vamos a mostrarte Momito Yo te puedo responder Alguna pista Si querés Si es de algún país O no Pero es muy Muy fácil El primero Después Quiero ser sincero Vas a tener que aplicar Alguna lógica Que la vas a sacar Al toque Te lo juro A ver Primer futbolista Con emojis Acá con el modo Vamos pasando el lindo Muchas gracias A todos los que están Bancando El chat Soy muy malo Encima con los jugadores Pero bueno Dale A ver A ver Para Flores Mirá la Abajo Flores no entra abajo Y yo te respondo Con esto Es un jugador Español Y defensor Regalo Ramos ¿Se va entendiendo La lógica Momito? Ahora si la entiendo Bien Yo cuando me decías Emoji ¿Qué me va a mostrar? Bueno Literalmente Lo ayuda al momo Porque es difícil Es difícil Entonces Pero el próximo El próximo No tiene esta lógica Que ves acá El próximo Te voy a mostrar Dos cosas Y te voy a ayudar A entender la lógica De cómo sacarlo A ver El primero es correcto ¿Sí? El siguiente futbolista Con emojis Es este Quiero decirle a la gente Del chat Que el momo No está viendo El chat Así que Entre ustedes Pueden jugar Libremente Mirá momito Esto es por tiempo El nombre Se para En dos Maradona ¿Ves? Bien momito ¿Ves? Bien momito A partir de ahora Por ahí A veces se complejiza Un poquito ¿Sí? Atención Con este futbolista Que es brillante Brillante Bien momito Atención 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 Escuchame Acá Acá Vos tenés que dividir El nombre En partes Y capaz que hay algo Caruso Me viene en la cabeza El otro El otro no es humo Puede ser otra cosa También Muy similar Humo Gas Está complicado Este es complicado Momito ¿Es el mes Es complicado? ¿No? Sí ¡Ortega! ¡Diez momito Benavides! ¿Ves? Son complicados Momito Pero este es muy difícil Este es muy difícil Pero por eso Por eso Porque lo estamos bancando Al momo Lo encaminamos un poquito Atención con el próximo ¿Qué estás viendo ahí? Y bala Y este creo que lo luchaste No boludo El más difícil Por escándalo Era el de Ortega Para mí Sí, sí Para mí también Bien Y atención acá Este es el difícil Este es el difícil Para mí Yo no lo veo Este es el difícil Vamos a ver Atención Atención al próximo A ver Salame No conozco Ningún jugador Que se llame Salame Hay varios Probablemente No, no Salá, salá Pero no entran las letras Ahí Yo estoy pendiente Del chat A ver si alguien lo tira Yo cuando lleguemos A los 30 segundos Te voy a decir De qué nacionalidad Es el jugador No lo saco Este El jugador Es argentino Al que dice Salomón En el chat Le pregunto Dónde está La parte de Omon El chat El chat Lo está tirando Delantero Picante Campeón sub 20 Jugó en River A Barcelona Pará, pará Hijo de puta No, porque aparte Después de ese otro club Ya se parió polémico Delantero Chiquitito Rápido Saviola Y dónde ves El Saviola ahí Sal Pensé No, no, no Bien Salviola Salvio A Migo, tirá los pelos Pero va Salvio La A No lo saqué por eso Lo saqué por la trayectoria Por la trayectoria Futbolistas mezclados Che, che Les juro chicos Me colgué No sé qué me pasó Recién Me fui Yo estaba esperando Me fui Te juro Me fui Mirá Di María Pepe Sanz Ya te quiero decir una cosa Es buenísimo Es Juaco López Futbolistas y amigos Mezclados con él Bueno, ya está Juaco López Di María Ah, ya está Quiero decir una cosa Por escándalo El mejor futbolista Con emojis Que ha pasado por acá Sí, sí, sí Todavía Bravo y Suárez Qué increíble Señor Tinchón Lo quiero felicitar Porque el manejo Photoshop Está progresando A pasos agigantados Sí, sí, sí Es bueno el manejo Es bueno el manejo El que viene Son iguales Atención acá A ver el que viene Uy, la concha de la lora Me estás matando Es el Pipa, Benedetto Y Coscu No sé No, no, no No te puedo decir Si sí, si no El Pipa seguro Qué mierda es este Le veo cara Le veo los ojos Lo voy a fondear Si te tapas El chat está explotando Y Marquita Navaja ¿Confirmado? ¿Respuesta final? Sí, sí No era, no Me gusta, me encanta Me encanta cuando la tiran a la tribuna ¡Ay, la puta! Lo había dicho bien Era Coscu Me encanta cuando la cuelgan en la tribuna Yo te quiero decir una cosa Ya hay una de las chicas de producción Está festejando que la erraste, boludo No lo puedo creer Festejando que erraste No lo puedo creer Y atención, acá no sé qué puede salir Estoy viendo los nombres Yo acá no sé qué puede salir Yo estoy viendo los nombres Lo que se viene No sé qué puede salir Atención Son unos hijos de puta Es Ibai Y Messi ¿Seguro? O Piqué Seguro ¡Ay, la concha de tu hermana! Yo no estaría tan seguro Diez Nueve Ibai y Messi ¿Confirmado? Sí, confirmado ¡Sí, señor! Pero me cagaron Porque me estaban metiendo el lego Ese debe ser el lego 2014, 2016 Y bueno, metemos un poquito Ya tenemos un banco de imágenes Que hay que utilizar, maestro ¿Cómo lo vamos a eliminar, hijo de puta este? ¡Qué ojo, eh! ¡Qué ojo! En la redonda Es un juego final Con el que acá sí se determina tu puntaje El último juego que falta Donde va a aparecer una frase Alrededor tuyo Y yo, a medida que vayamos diciendo las letras Te voy a ir diciendo Comienza con tal Contiene tal letra Y vos tenés que adivinar lo que yo te voy a preguntar Por ejemplo Contiene M Apodo de reconocido streamer argentino Momo A ver, ahí está, vamos, dale ¿Se entiende? Dale Está en, por ejemplo Contiene M Está en obvio y no se anima a decirlo Nombre de streamer Momo Bien ¿Las letras que tienen ahí Tienen algo que ver o no? Esas letras son Comenzamos con la N Bien Comienza con M Con M Con M N Comienza con N Completá la frase futbolera Vamos Vamos Nul Bien Bien Primero adentro ¿Se entiende? Bien Correcto Correcto Comienza con O Forma argentina de llamar fuera de juego Forsyth Correcto mi querido Momo Comienza con S Forma gringa de llamar al fútbol Gringa de llamar al fútbol Soccer Correcto Momito Correcto Comienza con A ¿Qué significa la A de FIFA? Linda Me encanta esta Association Clavó el Momo con otro correcto Bien Momito Comienza con letra B Nombre de Nombre de Boca Juniors Sin licencia en el FIFA Buenísimo Ay no Ay me lo Claro Te cuento Momo Dentro del FIFA Boca no tiene licencia O no tenía hasta hace poco Y se llamaba de una forma No la sé No la sé Real Buenos Aires FC Incorrecta Primero incorrecto del Momo Comienza con letra E Cien El símbolo sobre el escudo Que representa un título Estrella Correcto Comienza con letra M Mejor jugador de la historia Maradona Correcto Estaba Messi Maradona Estaba Messi Maradona Estaba Messi Maradona Estaba Messi Maradona Estaba para medir Estaba Acá lo medimos Igual le voy a decir una cosa Después del campeonato Es Messi Si Si Cualquier maradoneano Como yo Sabría que Diego Vivo Diría que el mejor de la historia Es Leo Qué gana de escucharlo Y acá estás hablando Con un maradoneano Con un maradoneano Igual que yo Yo tengo un tatuado Diego acá No queda ningún tipo de duda Es Messi Sabés que En una charla En una charla Que presenciamos En una charla Sin decir más nada Un asado Exactamente Se habló de ese tema Exactamente Se termina acá Es verdad Comienza con letra O Gol que se hace desde un córner Olímpico Correcto Comienza con letra S Club de primera división Que aparece en un billete De primera división Que aparece en un billete Sarmiento Correcto Correcto Comienza con letra N Nombre de central Figura del equipo De un equipo campeón Del mundo Comienza con letra N Nombre del central Figura del equipo campeón Del mundo Comienza con letra N Un central Si La concha Nicolás Por Otamendi Correcto Está bien que le pego Pero Era O Y por Otamendi Boludo Pero si comienza con letra N Te dije Nombre Ah nombre Perdón Y es medio Nombre apellido Y como medio Dale Dije nombre Si quiere lo empezamos a cagar Ahora Comienza con letra A Equipo de primera división Que nunca descendió Que nunca descendió Con A Con A Un equipo que nunca descendió Muy buena pregunta Comienza con letra A Equipo de primera división Que nunca descendió Boca No empieza con A Che Hace un ratito me apuró Lo cago Arsenal de Sarandí Señor Nunca descendió Nunca descendió Nunca bajó Subió y nunca descendió Todavía De todas las categorías que hizo No De primera De primera Nunca descendió De primera De primera No, 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 eh Voy a pedir Vara eso porque Arsenal sí descendió Sí descendió de categorías De primera división Pero no de primera división Eh, me Yo quiero decir una cosa Acá arriba Acá arriba El único equipo ¿Qué hizo acá? Un momento Tiki-tiki con Sebas Incorrecta señores Incorrecto Incorrecto el momento Vamos a papiarlo un poco El chat me banca El chat me banca Letra D Comienza con letra D Club que dirigió Maradona en México El Dorado Correcto Comienza con letra A ¿Qué se podía hacer en el 2011 con 15 pesos? Alto viso Correcto Chicos Vanco a morir Este formato de la redonda Es espectacular Ahora después te voy a contar por qué Eh, comienza con letra D Barrio donde queda Segurola y La Habana Eh, Segurola y La Habana es, eh Comienza con letra D Devoto Correcto Comienza con letra E Único formato donde Independiente puede salir campeón Único formato donde Independiente podría salir campeón O puede Entre clubes no No sé cómo llamarlo eso Incorrecto Se lo voy a dar incorrecto Esports Es un boludo este mi productor No, me están matando Espera, tenés Momito Tenés tres incorrectas de 700 Dejá de llorar Este Tano llorón, boludo Comienza con letra F Los perdedores del mundial Francia Correcto Comienza con letra U País con más títulos inventados del mundo Uruguay Yo estoy poniendo la cara Soy un hijo de puta Es el trato que hicimos Amigo, amo Uruguay Que quede claro que los amo a los uruguayos Pero bueno Este es fútbol Comienza con letra T Forma argenta de expresar cuando un equipo juega muy bien Eh, Tiquiriqui Correcto Comienza con letra B larga Complete la frase futbolera Anda la cancha Bobo Correcto Contiene la palabra No, comienza con letra O ¿Qué significa la O de Newell's? Newell's Old Boys Correcto Y comienza con letra L Nombre del estadio de Independiente Libertadores de América Se la voy a dar incorrecta porque es mi programa Libertadores de América Ricardo Enrique Bocini Incorrecto No, no, no Incorrecto Poneme verde la L en la concha de tu madre Incorrecto No, no, no Andá la cancha, Bobo Eh, dale Incorrecto Se la voy a dar, se la voy a dar, incorrecto Es mi programa, Bobo O sea Momito, ¿cómo la pasaste? De verdad y corazón Ah, espectacular, bro Sí, obvio Me caé de risa Bueno, me alegra Ese es un poquito el espíritu de Tiqui Tiqui Vamos a ponerle el puntaje al Momo Tenemos acá ¿Sí? El Fibron No sé si está acá Ah, está acá el Fibron ¿Te puedo dar el número oficial? Y vos con eso haces lo que quieras Sí, pará Quiero hablar un poquito con la gente Voy a estar Escucho una cosa ¿Me escuchan? ¿Estamos, produce? Momento Momento Quiero decirle algo Ahora Escuchame una cosa Este puntaje ¿Sí? Lo tiramos a matar No seas hijo de puta Que ya me hiciste Señor, perdón Por favor Le tiramos a matar ¿Qué? Usted me dice Yo voy a estar leyendo el chat Bueno Tiralo a matar No, no Tiralo a matar No, que esto va a quedar para listo Claro, es que No sé qué poner al ruto ¿Cuántos puntajes hizo el Momo? A pesar de un récord absoluto En la redonda Hizo 11 errores Total Pero de varias Fue varias frutas Estuvo muy de rendimiento O sea, un puntaje En 89 89 Parte desde ahí 89 Parte desde ahí Parte desde ahí Parte desde ahí Pensá que me cagaste con los Divertadores de América 89 Pensá que me cagaste con el Arsenal Le podría poner Le podría poner un Yo me lo quiero llevar El Momo me va a bancar lo que voy a hacer El Momo no te va a bancar lo que vas a hacer Yo creo que hay un número que me gusta De los que pueden caer Hay un número que me gusta Que lo veo ahí varias veces Para no decir dos Tres Es el último mundial de Diego Pero Puede ser más también El 96 también me gusta Los Juegos Olímpicos ¿Cuánto? ¿Hay alguno 26? Ah, hay un 29 ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo? 96 El señor Momo Benavides Es conocido como Por todo su talento En el stream También es conocido Por ser maradoniano Me vas a poner el 86 El 86 Te voy a poner el momito Sí Mirá cómo la dibujaste Cómo la dibujaste bien Un momito 86 Bien maradoniano De verdad Quiero agradecer de nuevo Lo lindo que la pasamos La gente se cagó de risa Detrás de cámara Momito No, amigo Te debo lo que necesito No me debes nada Nunca Los momentos vividos Los momentos vividos ya Catán Tuvimos, tuvimos Tuvimos mucho El otro día El partido del campeonato Contra Panamá Tuvimos Teníamos momentos lindos Gente Nos despedimos De verdad La pasé hermosa Espero que ustedes están bien Agradezco nuevamente A todos los que agradecí antes Ha sido un placer Este nuevo Tiki Tiki Los quiero mucho Gracias Cuídense Nos vemos Gracias Cruz Gracias Evita Gracias producción No but에 Despedimos Te mountains De dont Gracias por ver el video.